La Ciquita de Bayamón También bailan cha cha cha, porque dice que les gusta por su ritmo sin igual Su cadencia inexorable de un vaivén tan sin igual Que al bailar usted se siente con más ganas de gozar Ven y baila el cha cha cha, y verás que cosa buena Las chiquitas de Bayamón, lo enseñarán a bailar Las muchachitas de Bayamón, también bailan cha 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 Porque dice que les gusta por su ritmo sin igual Las chiquitas de Bayamón Ven y baila el cha-cha-cha, y verás que cosa buena, las chiquitas de Bayamo, me enseñarán a bailar, las muchachitas de Bayamo, también bailan cha-cha-cha, porque dice que les gusta, por su estilo sin igual. Allí en Bayamo, mi cha-cha-cha, allí los pollos lo gozan más. Allí en Bayamo, mi cha-cha-cha, allí los pollos lo gozan más. Allí en Bayamo, mi cha-cha, allí los pollos lo gozan más. Ay, 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 mamita chacha, allí los pollos lo gozan